Estamos en el barrio Southside de Chicago, uno de los barrios más sencillos y libres de la ciudad. En este barrio, Barack Obama trabajó cuando acabó su carrera como organizador comunitario. En esta iglesia, la iglesia de la Trinity Church, fue donde Obama acogió la fe cristiana. En esta iglesia también se casó con Michelle Obama y en esta iglesia fueron bautizadas sus hijas como cristianas. Debido a las declaraciones incendiarias del párroco de esta iglesia, de Jeremia Wright, Obama durante la campaña electoral tuvo que romper relaciones con él e hizo un discurso maravilloso sobre la raza que se llama Una unión más perfecta. La iglesia de la Trinity Church, en el Southside de Chicago. ¡Gracias!